En la unidad del varón tratamos principalmente las patologías de la enfermedad de la Peyronie. La enfermedad de la Peyronie consiste en una incurvación del pene que se va desarrollando a lo largo de los meses y la principal repercusión que tiene esta enfermedad es la curvatura de pene, que les impide al final tener relaciones sexuales adecuadas. Esta enfermedad se detecta a partir de los 40-50 años. El paciente suele comentar que tiene un dolor en el pene o le ha salido incluso algún bulto y empieza a notar esa curvatura en el pene. Tenemos múltiples posibilidades de operar esta enfermedad, desde una cirugía relativamente sencilla que es la aplicatura de pene, que consiste en dar una serie de puntos en el pene en las zonas de la curvatura. Provocamos una erección al principio para verificar dónde se produce el máximo grado de curvatura. Denudamos el pene, es decir, que rebajamos o vamos diseccionando las diferentes capas del pene hasta llegar a la capa albujinia, que es donde se produce la enfermedad de la Peyronie. La albujinia es la capa que recubre los cuerpos cavernosos del pene. Un punto importante, al realizar la incisión sobre esa placa de fibrosis, hacemos, como decimos nosotros, una hache modificada. Abrimos la capa y lo extendemos, esa incisión, hacia los bordes laterales para poder conseguir una apertura completa de esa zona fibrótica. El objetivo de la cirugía Peyronie cuando actuamos sobre la curvatura corta del pene es evitar el excesivo acortamiento durante la cirugía, el acortamiento del pene, porque si uno actúa sobre la curva larga del pene, el paciente puede perder 4 o 5 centímetros. Lo que hacemos es desmontamos el pene, nos dirigimos a la zona de la placa y la incidimos, es decir, la abrimos. En muchos casos incluso, si lo consideramos durante el acto quirúrgico, quitamos esa placa. El problema reside es que al quitar ese tejido fibroso queda un hueco, para entendernos. Ese hueco lo tenemos que rellenar con un tejido específico, que en estos casos y en esta cirugía es un parche de pericario bovino. Lo ponemos encima de ese hueco, lo suturamos y ya reconstruimos el pene entero. Este es el resultado de un paciente tras la cirugía compleja de Peyronie a las 12 semanas de la intervención. En la cirugía de Peyronie tenemos que valorar una cosa muy importante, si el paciente tiene o no disfunción eréctil. Si el paciente tiene disfunción eréctil que no responde satisfactoriamente a los tratamientos medicamentosos, la única opción es colocarle una prótesis de pene. Se le coloca esa prótesis de pene y a la vez se reconstruye la curvatura. El pene está compuesto fundamentalmente de dos cuerpos cavernosos, que son dos cilindros, que son los que se rellenan de sangre durante la erección y de la uretra que está en la parte inferior. Aquí podemos ver en otro corte, para que la gente lo vea bien, los dos cuerpos cavernosos y la uretra. Aquí podemos ver una prótesis de pene típica. Una prótesis de pene se compone de dos cilindros y una bomba, un botón que se coloca entre los testículos y permite activar esta prótesis. Se aprieta y la prótesis se va hinchando, permitiendo que el pene se ponga duro para la penetración. La prótesis se introduce cada cilindro en cada uno de los cuerpos cavernosos, con lo que va a rellenar todo el cuerpo cavernoso. Todos estos dispositivos no se ven y el pene sufre una erección gracias a esos dos cilindros que están colocados dentro de los cuerpos cavernosos. Gracias. 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 Gracias.